Desde hoy He prohibido a mis ojos El mirarte De nuevo a la cara Tienes algo Que acaba conmigo Que a mi mente De mi alma se para Tengo que Renunciar a quererte Antes que Ya no tenga remedio Si mi vida Dejara tu suerte Mi camino Será un cementerio Y basta ya De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y basta ya De tu inconsciencia De tu inconsciencia De esta forma Tan absurda De ver a diario Como echas a la basura Mi corazón Lo que te doy Con tanta fe De ver en ti Felicidad Me llevaré La dignidad De no caer Más en tu juego Haré de todo Mi interior Nuevos senderos Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Y lloraré Hasta lograr Que algún día Ya no te pueda Recordar Ya no te pueda Y lloraré No te pueda Ya no te pueda Ya no te pueda Ya no te pueda Recordar Lo que me Yo no te pueda Ya no te pueda O te pueda Yo no te pueda